Aquí estamos, donde empezó todo. Tenía mucho miedo de que no sobrevivieses a la explosión. Pero sobreviviste. De hecho, sobreviviste y algo más. Ahora recuerdo tu voz. Estabas ahí después de que explotase la bomba. Siempre he estado ahí, Cole. En todos los momentos de tu vida. ¡Gracias! 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 Esto no es nada, Cole. Lo que se avecina es mal. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No vas a ninguna parte. 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 No vas a...